Desde la mañana con 5 minutos, cambiamos radicalmente de tema. Juan Pablo Queraltó, ¿con quién hablamos en exclusivo nosotros? ¿Quién nos dio una declaración que todos están buscando? Exactamente, Daniel Alcaíno, porque ese es otro enigma que hoy día existe en la televisión. ¿Qué va a pasar con el futuro de Daniel Alcaíno en Canal 13? Recordemos que hace un par de días él dio unas declaraciones con respecto a lo que estaba viendo con este nuevo programa Vértigo en la calle. Y además con lo que está pasando en Canal 13. Y dice, Canal 13 ya no tiene alma. Uno llega al canal y no saluda casi nadie. Ya no puedo armar un partido de fútbol porque ya no quedan personas. Ni siquiera de fútbol, de baby fútbol. Ni de baby fútbol, de nada. Es por esa razón que nosotros conversamos con Daniel Alcaíno. ¿Seguirá en Canal 13? ¿Seguirá Yerco en Vértigo? Nos revela, atención, detalles tremendamente importantes con respecto a su futuro. Al interior del canal. Es más, se habla de que Vértigo no volvería más. Y él aquí, en exclusiva, en la mañana de televisión, nos cuenta qué va a pasar con ese estelar y qué va a pasar con él. Vamos a ver la nota y al regreso lo comentamos en exclusiva, aquí en la mañana. ¿El tema de Yerco sigue siendo un tema o ya no? Bueno, todos los años la televisión va cambiando. Chile está cambiando. Hay temas que a lo mejor ofuscan a mucha gente. Sin Vértigo yo no sé qué tanto espacio pueda tener Daniel Alcaíno dentro de la parrilla de Canal 13. Me parecería lamentable que él se fuera porque yo creo que es un aporte, pero también ahí hay ciclos que se cumplan, no sé. A mí me gusta Canal 13. Yo me gusta ver la imagen naranja del canal. Eso, ¿no? Estoy muy comiseteado con la gente, con los equipos. Acá me la siento en mi casa. No hay canal, no hay alma y eso se echa de menos. Esas fueron las sinceras y duras palabras de Daniel Alcaíno hace apenas unos días, cuando fue consultado por su presente en Canal 13. Palabras que, por supuesto, no pasaron a perdidas y no hicieron más que generar interrogantes en torno a su relación con su empleador. ¿Será que el hombre tras Yerco Puchento podría dejar Canal 13? ¿O es que deberá abandonar para siempre al personaje que tanto ha dado que hablar? Bueno, todos los años la televisión va cambiando, Chile está cambiando, hay temas que a lo mejor ofuscan a mucha gente, el personaje juega con los límites y es súper difícil ahí también jugar con eso. Daniel Alcaíno hace un rato, me parece que tiene la relación un poco que verás con Canal 13 y no sé si él quiera seguir, tampoco sé si la gente del 13 quiere seguir del todo con él como personaje. Fue en una entrevista donde el actor se sinceró. Fue ahí en donde al ser consultado decidió abrir su corazón y responder con total transparencia en cuanto a su visión del canal en el que ha trabajado durante casi dos décadas. Respuestas honestas que no dejaron a nadie indiferente. El canal era un canal, yo llegaba temprano porque había que saludar mucha gente, éramos un curso y los que convivíamos dentro del liceo éramos nosotros. Les puede resultar el mismo rating, el mismo número, pero es un número vacío porque no hay canal, no hay alma y eso se echa de menos. Son frases que nacieron desde la más absoluta honestidad de Daniel Alcaíno, pero que en las últimas horas han generado innumerables comentarios, debates en torno a lo que aquellas palabras podrían haber provocado, especialmente en medio de un año complejo tanto para la industria como para el actor y el personaje que con éxito interpreta. Es que nunca me he sentido con... Por eso no te han dicho nada, no te ponen problema tampoco. Jamás he tenido yo del canal una reunión donde me hayan dicho nada de lo que tengo que decir, lo que no tengo que decir, lo he repetido siempre o que tengo que encontrar un buen programa o malo otro. No, siempre me han dado la libertad total, por eso me gusta trabajar en Canal 13 porque obviamente me han permitido desarrollarme como actor y mi personaje también, que es un del lenguado. No, 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 no. Yerko debiera seguir o no en Canal 13, especialmente luego de aquellas declaraciones en las que aseguraba que su canal había perdido el alma. ¿Qué te parecieron las palabras de partida de Daniel Alcaíno? A ver, a mí me parecen honestas. Daniel Alcaíno es un personaje que está en una tribuna y en un lugar dentro de Canal 13 importante. Es como de los poderosos, por llamarlo de alguna forma. Y a mí me gusta cuando la gente que tiene poder, cuando la gente que arriesga de alguna forma se atreve a hablar y hablar de su realidad. Me parece que más que declaraciones en contra de Canal, son declaraciones personales de lo que le pasa a él con cómo está el canal. Y creo que las declaraciones personales son personales y las sensaciones no son como cuestionables, pues son personales. A mí me recordó un poco lo que se hablaba de TVN cuando partió Felipe Camiruaga, que se había acabado la mística, que no tenía alma, que en los pasillos ya no estaba esa complicidad en los equipos. Me recordó eso y siento que también Yerko tiene la capacidad, igual que con Jorge López, de reinventarse. Y una nueva discusión en torno a si continuará o no con sus rutinas de humor. E incluso más, el propio Daniel Alcaíno querrá seguir con él y con Canal 13. Creo que Yerko es el alma de vértigo. Creo que, sin desmerecer lo que hace en el programa en general, pero creo que muchas de las personas están esperando ver la rutina Yerko puyendo semana a semana y al final es eso lo que le da el plus al programa. Si te das cuenta lo tiran hacia, pasa mucho rato hasta que llegas en la rutina y después los invitados se van como bien rápido después de que sale Yerko. Entonces al final, claro, mantienen a la gente expectante hasta que sale con su rutina y al final yo creo que esa es el alma del programa. A mí me encanta lo que hace Yerko. O sea, el humor que hace es un humor del bufón. El bufón es aquel personaje en la comedia del arte que es capaz de reírse del rey. Y necesitamos alguna forma reírnos. Y él se reía directamente de Luxich, que era su jefe, y si se lo permitía a él, ¿por qué no reírse? O sea, ¿por qué no hemos perdido un poco la tolerancia? Yo creo que Daniel sabrá si vuelve o no vuelve. El personaje es de él. Creo que el vértigo no sería lo mismo sin Yerko. Quizá hay que replantearse un poco cómo hacer humor. Estamos en un Chile muy distinto, muy distinto hoy día con todo lo que está pasando. Entonces, yo no soy partidaria que se guarde Yerko. A mí me gusta. Los tiempos han cambiado. Hay ciertas cosas que están mucho más sensibles. Pero yo creo que Jorge López, al igual que Daniel, tiene la creatividad para seguir poniendo en telas de juicios ciertas circunstancias que pasan en Chile, pero a través del humor. Yo creo que es súper necesario y que esa pantalla no se puede acabar. Nos conversamos con el hombre tras el personaje, Daniel Alcaíno, y aquel incierto panorama en torno a Yerko Puchento. ¿Tendrá sus días contados? La verdad, ni él lo sabe. Bueno, todos los años la televisión va cambiando. Chile está cambiando. Hay temas que a lo mejor ofuscan a mucha gente. El personaje juega con los límites y es súper difícil ahí también jugar con eso. Yo creo que es una determinación que hay que tomar en conjunto con la gente de acá y ver qué es lo que pasa con los estelares. Gente hay. Como decía yo, está Martín, está Tonka, Diana, Sergio Lago, animadores que pueden hacer grandes programas y podemos hacer otros personajes. O a lo mejor, no lo sabemos. Yo, mira cómo estoy, estoy ahora pensando en la teleserie. Estamos ahí con todos los huevos en esa canasta y esperando que la televisión también sea más variada. Porque la gente elija más canales, que no sea solo mega. Lo digo en buena onda. O sea, ellos han hecho un muy buen trabajo, por eso están teniendo los resultados que tienen. Chilevisión también está hoy día en una muy buena posición. Pero sería para todos los gustos en el fondo y que todo. Claro, entonces que haya variedad. Y lo que pasó hoy día en esta reunión con la Reina Franklin me dejó muy contento. Porque hay mucha juventud, mucho talento y tenemos un barrio y una historia para contar. Pero yo creo que nos va a ir muy bien. Claro, hoy Daniel Alcaíno está viviendo una nueva etapa en Canal 13. Una que lo llevará a protagonizar la próxima teleserie en compañía de Javier Acontador y Francisco Pérez Báñez. Una historia que lo alejará del personaje que tanta polémica ha hecho y lo llevará de vuelta a demostrar a su talento actoral. Todo ello mientras reconoce que no ha sido fácil el proceso que el canal ha vivido. No, bueno, unas sensaciones. Una sensación, obviamente, hay un antes y un después. Se están haciendo reestructuraciones. Pero ahora, por ejemplo, vengo saliendo de una reunión con el primer encuentro de la teleserie de La Reina de Franklin. Y fue una muy bonita lectura. Así que estamos ahí. ¿Vas a estar participando ahí? Voy a estar participando ahí ahora en la teleserie La Reina de Franklin. Javier Acontador es la protagonista. Con Pancho Pérez Báñez, quien habla, espero. Y así que hay mucho barrio, mucha tradición. Y vamos a jugar harto ahí en el barrio Franklin. O sea, el Dani ya trabajando acá muchos años. La vivió una experiencia en este canal distinta quizás como a otro. Y como a él le toca. Me parece que es incuestionable cómo uno vive lo que a uno le toca vivir. A mí me gusta Canal 13. Yo me gusta ver la imagen naranja del canal. Eso, ¿no? Estoy muy camiseteado con la gente, con los equipos. Acá me la siento en mi casa. O sea, el otro canal que trabajaba es Mega, que hice teleseries cuando era joven. Y ahora ya, viejito, estamos aquí. Una casa en la que lleva casi dos décadas viviendo y que en los últimos años ha debido enfrentar difíciles procesos. Cambios, reestructuraciones y partidas que incluso han llegado en ocasiones a poner en duda su propia estadía en el canal. No manejo como los detalles contractuales del Dani. Si está en la teleserie, me encanta que esté. Encuentro que es un actorazo, un super elemento. Pero no sé, no sabía que... Yo creo que me parecería lamentable que él se fuera porque yo creo que es un aporte. Pero también ahí hay ciclos que se cumplen, no sé, muchas cosas son como... Sí, pues como se vaya viviendo. Ahora yo, no sé, yo estoy feliz de tener que compartir con él en la teleserie. Es sin duda el momento más incierto que ha enfrentado Alcaíno y Jerko Puchento desde que nació en Canal 13. En el ojo de la crítica, pero con las ganas de continuar aportando a ese lugar de trabajo que tanto quiere. Yo sigo con contrato, me quedo un año todavía en Canal 13. Y yo amo Canal 13, me siento muy camiseteado con Canal 13. He hecho mi vida aquí en Canal 13 profesional, con profesionales entrañables y gente que está en el cielo como Pajarito, Bresiani. Claudio Bucos, bueno, este es mi liceo, como podría decir así. Entonces eso, era una sensación de decir que en el liceo a lo mejor me faltaban los compañeros, no me sentía con los compañeros. Pero bueno, hay que adaptarse. Es la honestidad de Daniel lo que hoy lo pone en el tapete. Esas declaraciones respecto a su lugar de trabajo, que a más de alguien podrían no haberle gustado. Pero que reflejan el cariño del actor que tantos años le ha entregado. Bonita la analogía, es mi liceo, mi lugar, he hecho de menos algunos compañeros, otros ya abandonaron este mundo. Pero lo dice, se perdió el alma. Claro, está hablando desde el corazón. A todos nos ha sucedido que el entorno va cambiando y esas cosas afectan, duelen. Y él lo está transparentando. Exactamente, él decía, el canal era un canal. Yo llegaba a las 8 de la mañana y se me citaban a las 10. Porque hay que saludar a mucha gente, era un concurso y los que convivíamos dentro del liceo éramos nosotros. Pero los que nos operaban eran desde afuera. Entonces les puede resultar el mismo rating, el mismo número, pero es un número vacío porque ya no es el mismo canal. Ahora, lo que yo tengo entendido, yo sé que la Paula ha hablado también con gente del equipo de Canal 13, pero se está viendo si es que efectivamente sigue o no sigue Vértigo. Eso yo creo que es uno de los grandes temas. ¿Por qué no va a seguir Vértigo? Por un tema de costo. No, por un tema, mira, primero que todo, un tema de resultado a Vértigo en la calle no le ha ido bien. Están evaluando que vuelva efectivamente Vértigo, pero el estelar. Donde ahí sí estaría Yerko Puchento, es cuando, porque en Vértigo en la calle él no estaba incluido. Ah, no participa Yerko Puchento en Vértigo en la calle. Y Yerko, Daniel Alcaíno, que no sé si tiene contrato hasta diciembre del 2019. Por lo tanto, recordemos que también acaba de cambiar jefatura este equipo. Este equipo yo lo conozco harto, es un equipo que tiene mística de muchos años. Un equipo realmente cohesionado y ahora último despidieron a dos integrantes muy importantes de este equipo. Dos cabezas de este equipo, unos Cacomont, el otro Cristian Herrera. De hecho, anoche le realizaron la despedida y imprimieron las caras de ellos y todos se ponían estas caras en honor a ellos en el fondo. Como es un equipo, por eso les digo, un equipo muy bonito, un equipo con mística. Y llegó otra persona, un importante ejecutivo de otro canal ahora, a hacerse cargo del área de entretención de Canal 13. Lo que yo estuve reporteando con algunas personas de este equipo, que es el de Vértigo, y comparten un poco también las palabras de Daniel, porque dicen que efectivamente el canal está vacío. Juan Pablo y yo hemos trabajado, Manu también en Canal 13, claro, un canal muy grande donde había mucha gente. Y me decían que efectivamente, bueno, se ha perdido un poco la mística y apoyan lo que dice Daniel. Pero lo que ellos quieren saber es qué va a pasar con este equipo laboralmente. Por lo tanto, no les han dicho aún si vuelve Vértigo o no, pero sí se estaría evaluando para que volviera quizás a fin de año. Lo ven poco probable porque la temporada que tuvo Vértigo, este año fue muy larga. Pero sí están evaluando que el 2019, tomando en cuenta más que el contrato de Daniel es hasta diciembre del 2019, el otro año sí podría volver. Lo concreto es que si Vértigo vuelve, vuelve con Yerko Puchento. Eso es fundamental. Yerko Puchento regresaría a las pantallas de Canal 13 siempre y cuando esté el mismo programa. Ahora, recordemos que Canal 13 y Televisión Nacional tienen un festival de viña. Y también se pensaría como una opción, bueno, y Fox también, no podemos olvidarlo. Y efectivamente podría participar también Yerko como este personaje que ingresa a hablar de los ciertos personajes, ¿verdad? En el mismo festival, en la misma movida del festival, etc. Pero lo concreto es que si Vértigo no está pensado para... O sea, si no se concreta la realización de Vértigo Estelar, Yerko Puchento hasta ahora quedaría stand-by. Pero eso no significa que no haga sus eventos por fuera. Pero él decía que él se ve en otro tipo de programa, o con Certo Lago, con Martín, o con otros también, haciendo ese u otro personaje. ¿Tú crees, Rafa Cabá, un seguidor de Vértigo y de Yerko? A ver, también hay un personaje tremendamente versátil. Uno piensa en él como Yerko Puchento, pero recuerden que él participó en Grandes Chilenos. Absolutamente. En los 80. En los 80, pero... Ha sido actor fijo de... Una temática totalmente diferente a la de Yerko Puchento era la que yo recuerdo en Grandes Chilenos. O sea, tú lo ves perfectamente en otro espacio, que no sea Vértigo. Sí, lo que ocurre es que Vértigo depende de él. El corazón de ese estelar es la rutina de Yerko Puchento. El resto es un buen side show. Un buen show de teloneros, digamos. Y a mí me parece, me invitaron, lo pasé súper bien, pero uno va ahí con nerviosismo y hay humor. Oye, hay toda una cosa televisiva. Ya, va a pasar concepto, decía. Claro. ¿Qué te va a decir? O a quién va a elegir hoy, digamos. Que un poco de ruleta rusa tiene. Ahora, a mí me parece que una vez que... Porque toda la evaluación que se hace hoy día está marcada por la última temporada, donde recibió muchas críticas, por su humor, por... Ya lo conversamos acá. Sí. Pero me parece, uno, que él es un personaje mucho más versátil que eso. Y dos, no olvidemos que Canal 13 sufrió muchas pérdidas y que, en ese sentido, Vértigo es un asset, un activo de ingresos muy fuerte. Sí, pero Vértigo con Yerko. Con Yerko. Yo creo que Yerko es fundamental en Vértigo. Yo creo que son dos programas distintos. Porque si tú ves ahora, claro, estaba Vértigo en la calle, con una dinámica con Famoso, etc. Porque en los últimos capítulos se hizo este Vértigo en la calle que se hacía años anteriores y le fue bien. Entonces, claro, se entusiasmaron, apareció Vértigo en la calle y no le fue tan bien como cuando aparece Yerko. Sí, acá hay de nuevo una apuesta que hacer. Es, el Canal 13 va a perseverar en este humor satírico, en este humor de bufón que decían, con todos los riesgos de relaciones públicas que ella implica en aras de recuperar rating, posicionamiento e ingresos, o va a elegir una senda más calmada donde Yerko sería, digamos, la víctima que hay que sacrificar en el altar de la Unión Pública. Lo que pasa es que yo creo que hay cosas distintas. En primer lugar, efectivamente, como decía Rafa, ha sido muy criticado el personaje de Yerko. Y sí que es cierto que desde el canal querían suavizarlo, querían lanzarlo para otro lado. Eso es punto uno. Con referencia a lo que ya hemos hablado en esta mesa, y Juan Pablo le acaba... ¿No estás leyendo tu teléfono? ¿Alguien te está escribiendo? Sí, me están contando y me están dando varias cosas que a mí me parecen muy interesantes. Lo que contaba Juan Pablo... Pero a mí me dicen que no quieren suavizarlo, que la gracia de Yerko precisamente es... Sí, la... Incluso con todas las polémicas, ha habido una comisión que revisa su libreto y está lejos de... Pero hay que entender que por un lado es el área dramática, pero por el otro lado es la nueva empresa que es la que está dirigiendo contenidos dentro del canal. Y al parecer, ante la presencia de nuevos programas e incluso de una supuesta vuelta de vértigo, habría que tocar el personaje. Eso punto uno. Cosa que al parecer no llegan a un acuerdo con el área de pretención, en la época además de Cacomón, y con la gente de... que lleva el personaje, porque estamos hablando solamente de Daniel Alcaíno. Pero ahí está Jorge López, que es el espíritu, es la mente y es la boca de Yerko. No, son un conjunto. Hacen los dos, sí, pero efectivamente las rutinas parten bien. Lo que pasa es que este año se ve complicado porque Daniel va a estar en una teleserie. Entonces eso, claro, pero el próximo año... Y eso es, a ver, hay algo, hay algo, compadre, que a mí me llama la atención y que para mí no calza. Yo, Canal 13 o TVN o estando en Televisión o los dos juntos más Fox, tendría de todas maneras sí o sí a Yerko Puchento sobre la Quinta Vergara. ¿Por qué eso no ha sido tema todavía? A Camino Juan Pablo lo cuenta al regreso de esta breve pausa comercial.